Ya, Julio. Bueno, buenas tardes, o casi buenas noches ya. Bueno, pero primero agradecer que está en nuestra sede del Club de Montañeros de Aragón, nuestro alcalde de la ciudad y presidente de la Diputación Provincial, Antonio Coscullola. Estás en tu casa, Antonio, y muchas gracias por tu presencia. Bueno, primero también deciros que os agradecemos que estéis aquí y que estéis a unas horas, que ya sé que para algunos de vosotros son un poco intempestivas, pero bueno, yo mi jornada laboral acaba a las ocho y tenía, como podéis comprender, mucho interés en poder estar, y Eduardo acaba de bajar de Benasque y de la estación de esquí de Cerler de estar precisamente trabajando en los últimos preparativos de la cronoescalada. Entonces, bueno, antes de hacer la presentación de la cronoescalada y del sprint, que todas las cuestiones técnicas os las va a decir Eduardo Batista, que es nuestro director técnico de la carrera y es nuestro vocal de esquí de montaña de la Junta Directiva, pues nada, yo simplemente pues repetir el agradecimiento a todos. Por supuesto, aquí, en este caso, nuestro alcalde y nuestro presidente de la Diputación está, porque quiero que quede reflejado que siempre que Montañeros de Aragón de Barbastro hace algún tipo de prueba deportiva, algún evento, como es en este caso valedero para una competición de la Federación Española, nosotros siempre que hemos planteado un evento de esta envergadura, siempre hemos ido a la Diputación Provincial de Huesca y siempre se nos han abierto las puertas, y Antonio, nuestro alcalde y presidente, ha sido siempre muy receptivo y nunca podríamos hacer este tipo de eventos de la Federación Española, este tipo de eventos con tanto presupuesto, sin un apoyo decidido de nuestras instituciones. Entonces, Antonio, muchísimas gracias, porque siempre que hacemos este tipo de eventos o competiciones, pues ha estado la Diputación Provincial de Huesca y ha estado nuestro ayuntamiento apoyando, y por lo cual te lo agradecemos una vez más. Entonces, como estamos en la sede de Montañeros y Antonio ha tenido la gentileza de venir, pues simplemente unas palabras, Antonio, y luego ya pasaremos a las cuestiones técnicas y reiterarte el agradecimiento porque siempre has apoyado a Montañeros de Aragón de Barbastro y al montañismo aragones en general. Vale, muchas gracias a José, yo creo que por estas inmerecidas palabras, puesto que la parte fácil es la nuestra, ¿no? Las instituciones tenemos que apoyar cualquier evento que, de alguna manera, promocione nuestra provincia, que en este caso lo es. En la Conoescolada hemos sido, yo creo, asiduos de lo que ha sido desde sus inicios, como entidad de la Diputación colaboradora de la misma. Yo creo que es un lujo tener un club de montaña en nuestra provincia y en la ciudad de Barbastro como Montañeros de Aragón, donde la Federación, año tras año, viene confiando en un club de esta solvencia, solvencia no solo de masa social, sino que técnicamente yo creo que ha dado siempre la cara, organizado y todo lo que ha organizado tiene un alto nivel en la organización y luego en el desarrollo de las propias pruebas, ¿no? Yo creo que nos explicará Eduardo posteriormente que este año es mucho más que una cronoescalada como era el uso en estos años pasados, ¿no? Por tanto, para nosotros es la parte fácil, ¿no? Entra dentro de ese espíritu que tiene la Diputación Provincial de Huesca, sobre todo en un elemento tan importante para nosotros como es la nieve, todo lo que va en el entorno de la nieve, como es el Valle de Benasque y esto lo que hace, de alguna manera, pues que se conozca nuestra montaña, que suene nuestra montaña, que suene nuestras estaciones de esquí y a la vez también, pues que generen, porque no hay que olvidar que cualquier aportación económica que se haga desde las instituciones tiene una reversión prácticamente inmediata ya en el ámbito y en la cercanía de la prueba y evidentemente a lo largo del año, porque gente que participa en la prueba pues viene a entrenar, viene a conocer nuestras estaciones y es yo creo que una forma de promocionar que a todos nos interesa, ¿no? Por tanto, mi agradecimiento tiene que ser a los organizadores, en este caso a Montañeros de Aragón por atreverse a organizar este tipo de pruebas y a todos los que dirigen, como ha dicho, la parte técnica de la prueba, ¿no? Y todos los voluntarios, porque si sin ello no sería posible, es decir, a golpe económico los voluntarios sería mucho dinero y sería y a veces sería inviable la realización y desarrollo de la misma, pero un club de montaña como el de Barbastro Montañeros de Aragón tiene yo creo que una masa social importante y unos voluntarios expertos que a lo largo de estos dos días van a estar a pie de pista pasando frío y trabajando denonadamente para que la prueba resulte de la forma más eficaz y eficiente y por tanto agradeceros vuestro trabajo y vuestra dedicación y creo que estamos aquí para escuchar al director técnico cuáles van a ser las novedades y cómo se van a desarrollar las pruebas a lo largo de este fin de semana. Pues Eduardo Batista es nuestro director técnico tanto de la prueba del sábado, la cronoescalada de Serler, la clásica, ya en la 16 edición del Memorial del Recuerdo, como en el Spring, que es una nueva modalidad que nos va a explicar Eduardo y que, bueno, pues como decía también Antonio, nosotros estamos siempre muy satisfechos de que una vez más la Federación Española de Montañismo, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada ha confiado en nuestra capacidad para organizar y, bueno, recordar que el año pasado hicimos campeonato de raquetas de nieve de la Copa y campeonato de España, hicimos campamento nacional en Bielsa en agosto y este año pues tenemos la confianza de la Federación en esta modalidad que os explica ahora mismo Eduardo Batista. Buenas noches, gracias por estar aquí y vamos a pasar ya a detallar un poco y que va a consistir este fin de semana concentrado de actividades deportivas. La crono, desde que la recuperamos en el 2013, pues lo que hicimos fue recuperarla con el mismo formato de ediciones anteriores y este año ya contábamos con un equipo técnico con un poco más ya de experiencia, prácticamente nuevo, entonces había que formarnos y que cogieran algo de experiencia, entonces que hicimos darle el salto ya a Copa de España. Y a la vez de dar el salto, pues queríamos hacerlo también con un doble reto, tanto la crono como intentar incluir la sprint en el calendario de Copa Aragón que hasta este año aún no se había celebrado ningún circuito, ningún campeonato de sprint en Aragón. De hecho, en España, en la Copa de España es la segunda edición este año. Entonces, el formato lo hemos variado totalmente, la crono que la veremos trabajando tradicionalmente del domingo la hemos pasado al sábado y como novedad en la crono, para nosotros el desnivel que veníamos haciendo era de 1.230 metros, que era desde la cota más baja de la estación, que era el molino a 1.500, hasta el final de Teresilla de Gallinero, que eran 2.628, salían 1.230 metros. Entonces, por desnivel, en el porreglamento de competiciones de esquí de montaña, nos quedábamos fuera. Entonces, para adaptarnos, hemos tenido que acortarla y por eso es el motivo por el cual este año la crono finaliza y tiene la meta en el final del Teresilla del Cogulla, a 2.382 metros. Total, el desnivel, por ejemplo, en la crono que sale, este año son 872 metros y una distancia a cubrir de 3,5 kilómetros. 3,5 kilómetros. Como sabéis todos, este año las condiciones de nieve son muy precarias, entonces nos hemos tenido que adaptar un poco a la cantidad de nieve que tenemos en el monte. El año pasado y las dos ediciones anteriores pudimos trazar el recorrido fuera de las pistas, pero este año, al no haber nieve, nos tenemos que ceñir a las pistas y al hueco que nos ceden. Y desde aquí, muchas gracias a la estación de Cerler para que podamos desarrollar la carrera, la crono. Entonces, en un principio, la crono sale desde Molino, desde Cota 1.500, discurrirá por la pista del Molino, por las planes, para llegar a Labert. Del Labert irá por Ardillas, desde Ardillas ya conectará con Fontanans, desde Fontanans a Cota 2.000 y desde Cota 2.000 a Cogulla. Ese será el recorrido de la crono, a no ser que para el viernes está anunciado que entre un frente, que nos deje nieve suficiente, y entonces ya tenemos previsto un segundo recorrido alternativo que entonces ya iría totalmente fuera de la estación sin interferir con los esquiadores y entonces ya lo traceríamos por la zona de Pilonas y ya quedaría un recorrido muchísimo más atractivo y yo creo, pues, de lo que es de cara al montañero, pues, más técnico y mucho más apetecible para el montañero para llevarlo a cabo en una competición. La salida la tenemos prevista a las 10 de la mañana y aquí hay otra novedad, que nosotros tradicionalmente hacíamos la salida secuenciada de 30 en 30 segundos, pero por reglamento FEDME no será imposible realizarlo así, entonces para adaptarnos también al reglamento para poder estar en Copa de España, la salida la vamos a hacer en masa a las 10 de la mañana. Entonces aquí se van a hacer dos salidas, una abajo en el molino para los mayores y otra más o menos a la altura del comienzo del Teresilla, del Rincón del Cielo, en la zona del Laber para los más pequeños, para los cadetes, porque también, aparte de los que vienen de competición, en la FAM también queríamos incluir, de cierta manera, a los más pequeños que quedaban un poco excluidos por los desniveles tan exigentes que veníamos haciendo tradicionalmente en las carreras de esquí de montaña. Entonces eran los grandes olvidados y si queremos crear una cantera, pues había también que introducirlos desde bien jóvenes. Entonces este año se le va a dar a su opción y el desnivel que ellos van a tener que cubrir va a ser de 500 metros. Entonces ya estaríamos dentro de lo que sería el reglamento FEDME para los cadetes, para competición y luego también podríamos coger a los populares, a ese grupo de pequeños, que no es muy numeroso, pero en Aragón tenemos 4 o 5 críos que se están iniciando y quieren participar del desquí de montaña. La entrega de trofeos se hará en cota 2000 a la 1. Hemos quedado, hemos cerrado hoy porque hoy hemos estado en reunión ultimando todos los detalles con Gaby y entonces se hará a la 1 en cota. Luego posteriormente pues haremos ya la comida de autoridades y corredores y organización para luego posteriormente a las 15.30 ya nos pondremos a trabajar en la gran prueba, yo creo que va a ser la prueba estrella y la que más expectación está levantando, tanto en medios de comunicación como en corredores, es la SPIN. La SPIN en un principio la teníamos prevista desarrollarla en Ampriu, concretamente en la zona del Teresía del Amor, abajo a izquierda, pero bueno, la montaña está sin nieve, entonces nos hemos tenido que adaptar, buscábamos sitio pero no había sitio porque interferíamos en el funcionamiento de la estación. La SPIN por su peculiaridad es un circuito cerrado, tiene que estar perfectamente acotado, ocupa mucho tiempo, son unas 4 horas, entonces se buscó la zona del comienzo de Basibé, pero Basibé por las condiciones que se han dado estos últimos días han podido fabricar nieve y la pista se va a abrir, entonces es inviable llevar allí a cabo una prueba de estas características. Entonces hoy hemos decidido hacerla en molino, entonces la vamos a hacer en molino, la prueba de SPIN será en molino. La hora de comienzo será las 10 de la mañana. La prueba de SPIN es una prueba muy explosiva y muy espectacular, es un circuito totalmente de dimensiones reducidas, tiene un desnivel positivo como máximo de 80 metros, en el cual el corredor tiene que desarrollar y hacer todas las transiciones posibles en el esquí de montaña. Es decir, más o menos la prueba la podríamos dividir en 4 tramos y en esos 4 tramos el corredor sale deslizando, foqueando, de luego pasaría a hacer zetas para llegar a una plataforma, en esa plataforma se sacaría los esquís, los esquís los pondría en la mochila, afrontaría un tramo, un segundo tramo de pie andando, corriendo, de unos 20 o 30 metros de desnivel como máximo, para llegar a otra plataforma, en esta segunda plataforma vuelve a ponerse los esquís en los pies, sale deslizando otros 20 o 30 metros y llega a una tercera plataforma. En esa tercera plataforma sacaría las focas y empezaría el descenso para llegar otra vez a meta, que la meta está ubicada junto a la salida, más o menos sería un bucle, sería lo que sería la prueba de sprint. Y yo creo que nada más en cuanto a datos técnicos, si queréis preguntar algo más, las inscripciones van muy bien, las he mirado antes de entrar aquí y teníamos ya 180 inscritos y aún quedan horas, o sea, yo creo que estaremos a los 200, igual los vamos a pasar este año, o sea, que igual batimos el récord de cuánta participación en las inscripciones de la crono. ¿Tenéis alguna pregunta o alguna cosa? Los 180 inscritos están tanto los populares, que hay 17 populares, como los que participan en la crono y en la sprint. Al ser campeonato de España, prácticamente todos los que vienen son los mejores especialistas de la disciplina, de esta disciplina de sprint y montaña, y prácticamente la inmensa mayoría participan en los dos campeonatos, tanto en la crono como en la sprint. Y ya las diferentes categorías, cadetes, junior, senior, o sea, ahí estarían todas las categorías y subcategorías. El sábado la crono escalada y el domingo la prueba novedosa, que es el sprint. Sí, el sprint. La entrega de dos sales y la recepción la haremos el viernes de 5 a 8 en el Hotel Aneto, para a continuación a las 8 y media hacer el briefing de la prueba que se desarrollaría al día siguiente, que sería la crono. Y luego la tarde del sábado en el mismo Hotel Aneto, antes de la cena de la pasta, que la cena de la pasta la seguimos manteniendo, celebraremos el briefing para el sprint del día siguiente. Ya que nombra la fiesta de la pasta y era hoy cuando lo queríamos sacar a la luz, sabéis que cuando se empezó esta carrera se dedicó a todos los montañeros en recuerdo, que por eso se llama Memorial del Recuerdo, ya que acaba de ocurrir. A parte de que habíamos tenido todo el montañismo aragones, pues varios percances con resultado de perder compañeros en este mismo club, habíamos tenido la pérdida de dos compañeros, pero en aquel verano del 95 con la tragedia del K2, en la que perdieron la vida tres montañeros aragoneses, pues ya se intentó dar a la crono escalada el nombre de Memorial del Recuerdo, recordando a todos aquellos montañeros que habíamos perdido. Y ese trofeo, pues cada año se daba, primero se empezó con unos criterios de que era al que tenía mejor tiempo, luego se dedicó un poco más, sería un honor que se le daba a alguien vinculado al montañismo en todas las facetas, fuera ganador ese año de la crono o fuera otra persona vinculada. Nosotros este año, pues con acuerdo de la Junta Directiva, el trofeo Memorial del Recuerdo se lo hemos querido dar a nuestro presidente de la Federación Española, Joan Garrigós y Toro, que es una persona que siempre ha confiado mucho en Montañeros de Aragón y que ha estado, sobre todo en la primera fase de la crono escalada, muchos años siempre estaba presente en la crono escalada, en los últimos años ha estado un poquito menos, este año volverá a estar otra vez con nosotros, y es una persona que siempre que se le ha requerido su presencia en Barbas o por multitud de eventos, siempre nos ha acompañado, y hoy me consta que si lo hubiera sido posible hubiera estado hoy también en nuestra presentación de la Rueda de Prensa. Entonces el trofeo Memorial del Recuerdo se le da a Joan Garrigós y Toro, se lo daremos en los prolegómenos de la Fiesta de la Pasta, y también vamos a ver el trofeo Ángel Oruz, que clásicamente se hacía también en la crono escalada, en la travesía de Altos Pirineos, es un trofeo que siempre da la familia Oruz en recuerdo de nuestro compañero Ángel Oruz, que sabéis que falleció en un accidente de montaña, de esquí de montaña por una avalancha en los Alpes, y este año ese trofeo Ángel Oruz se le va a dar a una persona también muy querida en este club, que es Antonio Lafón, es el guarda del refugio de la Renclusa, es una persona que es de nuestro club y que siempre con montañeros de Aragón como de Barrozo y a nivel personal con muchos de nosotros ha tenido unos vínculos de afecto y de amistad muy entrañables y de largo recorrido. Entonces los premiados van a ser Joan Garrigós, el presidente de la FEDME, el trofeo Memorial del Recuerdo, y Antonio Lafón Torrente, guarda del refugio de la Renclusa, montañero y montañés, el trofeo en recuerdo a Ángel Oruz, que dona a la familia Ángel Oruz, que aquí también nuestro agradecimiento. Entonces, en esa fiesta de la pasta, pues un poco también se utiliza como un poquito de convivencia para que todas las personas que están participando en esas dos competiciones, pues se conozcan un poquito, departan, y bueno, también es una comida a base de hidratos de carbono, los suculentos y energéticos, porque al día siguiente tienen trabajo y fundamentalmente es a base de pasta, y por eso se llama la fiesta de la pasta, cosa que ahora en muchas cenas de este tipo se ha puesto muy de moda y que nosotros ya fuimos pioneros hace muchos años en hacer precisamente una cena entrañable, pero a la vez para que fuera energética para los deportistas. Y bueno, el domingo es la comida de clausura, ¿no?, en la cual se clausurarán y se darán el reparto de trofeos de las dos disciplinas, ¿no? Sí, y creo que por el funcionamiento y la dinámica de la sprint, a la vez que se van compitiendo, porque la sprint, en un principio, hay unas previas, unas clasificatorias, y en las cuales los participantes, todos, todas las categorías, salen secuenciados por 20 segundos, espaciados por 20 segundos. Luego, se clasifican los 30 mejores tiempos de cada categoría y ahí se celebrarían ya cuartos de final, semifinal y final. Ahí hay. Las series o las mangas serían de 6 en 6 corredores. Entonces, los primeros que empiezan a competir son los más jóvenes, los más pequeños, y conforme se haya celebrado o se acabe de celebrar esas competiciones de los pequeños, automáticamente hay unos descansos de 15 minutos, pues ahí es donde se hacen las ceremonias de entrega de triunfos y trofios. Entonces, intenta concentrarse tanto en lo que son las carreras, la competición, como en la ceremonia de entrega de trofios en la sprint. Entonces, es todo muy dinámico y es todo, sobre todo, muy rápido, muy ágil. Y yo creo que es muy espectacular y, vamos, os animo para que os acercéis allí, lo veáis, lo grabéis y lo pongáis y le deis la máxima difusión que se puede. ¿Es puntual de la Copa de España? Sí, sí, no, es puntual de la Copa de España. No, es el campeonato de España. De ahí va a salir el campeón de España de sprint y el del campeón de Aragón. La prueba de este fin de semana son campeonato de España de vertical, de cronostrada, campeonato de España de sprint, campeonato de clubes de Aragón y campeonato de sprint de Aragón. ¿Esos son los campeonatos que se van a llevar a cabo? O sea, cuatro en uno lo pone en el cartel, lo pone todo lo que son los eventos. ¿No tiene la diferencia de la Copa de España? Sí, pues porque el campeonato es una cosa de un día y normalmente la Copa es como una liga de tres, cuatro, cinco, cinco pruebas deportivas y se va puntuando. Entonces, además, viene mucha gente a nuestras pruebas porque las primeras que tenían que haber sido en diciembre en la estación de Esquilamolina porque no hubo nieve, pues no se pudieron celebrar. Luego allí no puntuó nadie porque no hubo prueba y bueno, pues nosotros estábamos confiando que iban a venir doscientos corredores y yo creo que por lo que nos está diciendo Eduardo, conseguir doscientos corredores con sus acompañantes y familiares un fin de semana desde el viernes que ya tienen que estar allí hasta el domingo en Benasque, pues también todo ese esfuerzo que siempre, como decía nuestro alcalde, los clubes y las entidades y los voluntarios, pues todo eso también crea, pues valor añadido que al fin y al cabo repercute en este caso en el Valle de Benasque pero que a la larga no repercute a toda la provincia. Por supuesto, en este caso también hay que agradecer al Ayuntamiento de Benasque su colaboración, la estación de Esquilamolina y a la Montserrer, sobre todo en la persona de su director Gaby Mur y Jaime Río siempre nos han apoyado y nos han ayudado y nos han dado toda clase de facilidades. La empresa privada también nos está facilitando su apoyo desde el grupo de hotelero de Benasque, Hotel Valero Llanas, Barrabés, Paco Vidal de Graus que tenía que haber venido aquí y quería venir al menos ese era su deseo siempre nos lleva apoyando en nuestros últimos años a Montañeros de Aragón en la crono escalada de Cerrer y bueno pues con todos estos mimbres y los voluntarios y las instituciones que nos apoyan pues yo creo que bueno pues tenemos respaldo yo creo que la trayectoria del club organizando pues creo que más o menos siempre llevamos las cosas adelante relativamente bien y bueno pues tenemos la confianza y desde luego sobre todo especialmente en las condiciones de nieve que tenemos al menos hasta fecha de hoy siempre es muy muy deseable y realmente nosotros siempre podemos darnos muy satisfechos que Cerrer Aramón Cerrer y sus responsables siempre nos han dado toda clase de facilidades y al fin y al cabo si queremos que algún día sea disciplina del esquí que va a ser el sprint en todo caso el que sea para valedero para unos juegos de invierno en unas olimpiadas seguramente será la modalidad dentro del esquí de travesía va a ser la modalidad de sprint el más espectacular y luego por su particularidad pues es el que más fácil de seguir el que más público puede atraer medios de comunicación por cobertura está a pie de estación de esquí no me quería olvidar también pues que nos vamos a llevar todos los voluntarios un equipamiento también de la otra firma dragonesa de Altus y yo creo que con ella con todas las firmas ya no me olvido de ninguna entonces bueno pues al fin y al cabo tenemos el respaldo de muchas entidades y eso es bueno para poder hacer estas pruebas y la ilusión los voluntarios y el club la tiene la meteo pues bueno siendo que es en cota 1500 si nieva bien si nieva en el momento de la prueba igual la haremos y ahí estaremos a todas las condiciones de la nieve el que gane será campeón de España y se le va a la copa de España o va a la copa de España no 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 se le va a la se le va a la se le gana el trofeo allí de copa de España de España de Sprint de Sprint de Sprint de Sprint y de Cronos Canada Eduardo climatológicamente ¿qué datos manejáis para el sábado y domingo? pues yo me fío de los datos que me han dado hoy Gaby y Jaime que están con ellos entonces ellos me dicen que para el viernes durante todo el día que caiga nieve para luego pasar a la tarde a la tarde perdón a la mañana del sábado con viento en el principio entra de sur y luego rola a norte que es el que en Cerler el que más perjudica precisamente entonces esa es la previsión para luego ya el domingo pues probablemente tendremos una mañana tranquila eso es lo que había al día de hoy cada corte bien pues las previsiones yo las llevo siguiendo durante toda la semana desde el lunes y han ido cambiando han ido variando en un principio daban más nieve para el jueves otro día para el viernes el caso es que bueno pero más o menos como nos vamos acercando vamos teniendo ya datos más claros y danos dos o tres nombres de los mejores los mejores yo he admirado los que en las clasificaciones y viene el Martin Sack que ganó el año pasado está el Nil Cardona también está luego está Miguel Caballero esto si no recuerdo mal fueron los que el año pasado en la Val de Nuria ocuparon el pollo los tres los tres estarán aquí esos son los tres campeones los que del año pasado luego también he visto que estaba Miguel Caballero Quico Navarro también Luis Hernando que fue Luis Alberto Hernando que este año el año pasado fue campeón del mundo ultra trail pero también está y luego pues veteranos he visto que estaba también Fernando Navarro o sea que en un principio yo creo que los mejores están conmigo conmigo conmigo